Ella no da ovidos, todo lo que habla de ella Ella sabe que ella es bella, ella es linda, ella es fofa Tiene que inventar otra cosa, pero todo era mentira Todo era mentira, todo era mentira Ella es que eres tan como ella y quiere vivir como ella Pero para vivir como ella es imposible y ella gasta en otro nivel Ella no tiene competición, competición Ella no tiene ilusión Ella no tiene competición, competición Ella solo tiene solución Ella, ella no da confianza Ella, ella es animosa Ella, gente pensaron que Ella es atropida Ella, ella es más bonita Ella, ella es recosa Ella, gente contendó que Ella es como ella Esa es mujer clásica, simpática, parece fofa, Layla en el ranking de la belleza Ella está en la posposición, mi corazón, mi boy, puede tener ocasión Além de su lindesa, ella también es dupe Adoro como ella anda, I just wanna kiss you, girl Por favor, dame un chance, girl Si quieres, baby, voy a te ofrecer un plazo No B.S. Company Porque a su clase social Deja esas negras con miedo No sé, yeah Cuando te vejo en la rua, en el club, girl Ella solo piensa que tú eres un anjo del cielo Yeah, mejor dame, guía Eres mejor para mí Continuas así, con esa sinceridad Y vas a tener felicidad que todas ellas quieren Ella, ella no da confianza Ella, ella es limoso Ella, gente pensaron que Ella es la tuya Ella, ella es más bonita Ella, ella es jeitosa Ella, gente entiende que Ella es reservada Ella, ella es mi mujer Ella, ella es más Ella, ella no da confianza Ella, ella es limoso Ella, ella es limoso Ella, ella es la tuya Ella, ella es la tuya Ella, ella es más bonita Ella, ella es jeitosa Ella, ella es límite Mantén en que, L.A.R. Reservada Gracias por ver el video